Nuestra mirada se dirige hoy a la Semana Santa, que llama a la puerta de nuestros hogares y de nuestros corazones. Primero, el Viernes de Dolores, que en Córdoba tiene una devoción especial a la Virgen, entrañable imagen que se encuentra en su iglesia de San Jacinto, donde se encamina en este día una caravana de fieles para ser acogidos en el regazo de la Virgen. La Semana Santa comienza con la bendición y la procesión de las palmas en todos los templos, y desde la iglesia de San Lorenzo, la procesión de nuestro Padre Jesús de los Reyes y nuestra Señora de la Palma. Celebremos con fervor la Semana Santa, pero sobre todo, vivamos la Semana Santa. Es decir, hablamos de par en par nuestro corazón y nuestra vida a la presencia de Dios en su Hijo, que muere en una cruz, hasta derramar la última gota de su sangre para salvarnos. Y que cada estación de penitencia, cada procesión, sea para nosotros un encuentro con Cristo y con su Madre Santísima.